Siempre Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, porque la gente es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero pensar en realidad, lo que se hace entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cierre la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Juntos 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 No hay nada que decir, hablar Todo el silencio no es de hablar Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritar el es nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor